Así como la luna a veces me sonríe Y me alumbra el camino Que hacia ti me dirige Así como ese sol radiante Que me acalora los días Me hace sentir tu presencia Mientras escribo esta melodía Así como de amor se trata Lo que tú tienes conmigo Así ese amor se da No dejes vacíos vacíos Y cuando la duda me ataca Tu amor me abraza, salva mi alma Y mientras descanso en tus brazos Con tus caricias me das la calma Y cuando la duda me ataca Tu amor me abraza, salva mi alma Y cuando descanso en tus brazos Con tus caricias me das la calma Y así es que quiero ser yo Así de loca contigo Quiero soñarte despierto Y solo tu cielo será el destino So next Y es que soy loca contigo Si vuelvo a nacer yo por ti me decido Tú mata, te mata lo que yo he merecido Tú no tienes insta pero yo a ti te sigo Y no me desvío Tú eres lo que cura mi estrés Si tú me llamas yo la llamo en express Cada día va creciendo el interés por ti Porque tu palabra ha cautivado todo en mí Y no quiero imaginar Y no quiero imaginar qué pasaría Si tu presencia me dejara No sé cuánta dolería Pues no saber que eres tú Que a mí me lo toco conmigo Cuando todo lo entregaste sin nada Cambio sin un motivo Y cuando la duda me ataca Tu amor me abraza Salva mi alma Y mientras descanso en tus brazos Con tus caricias me das la calma Y cuando la duda me ataca Tu amor me abraza Salva mi alma Y cuando descanso en tus brazos Con tus caricias me das la calma Y así es que quiero ser yo Así de loca contigo Quiero soñarte despierto Y solo tu cielo será el destino Y así perpleo y loquito me has dejado Cuando mi vida le diste significado Aunque la cosa muy bien nunca haya marchado Hoy puedo verte un milagro realizado Sopla tu aliento de vida Donde nunca hubo vida como me has dado Fuerza como tú me motivas Para siempre buscarte y no cambiarte Tu amor es una obra de arte Así como la luna a veces me sonríe Y me alumbra el camino Que hacia ti me dirige Así como ese sol radiante Que me acalora los días Me hace sentir tu presencia Mientras escribo esta melodía Y cuando la duda me ataca Tu amor me abraza Salva mi alma Y cuando descanso en tus brazos Con tus caricias me das la calma Como saber que eres tú Quien vive loco conmigo Cuando todo lo entregaste Sin nada cambio Sin un motivo Round next Josué Escogido Dímelo Josué Puerto Rico y RD Que es lo que Ultra 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 Ultra